Don Abel Resino, cuánto bueno. Muchas gracias por venir, amigo. Un placer, un placer volver a verte y disfrutar aquí, unos días ahí contigo. Lo vamos a pasar bien, yo te prometo que lo vamos a pasar bien, más a disfrutar de todos los pedroches y del campo de golf municipal de Pozo Blanco. Sí, que me han hablado fenomenal, es un campo de golf para disfrutarlo y además en un entorno maravilloso que es precioso. Una de esas donde no se nota el tiempo, es una maravilla y se vive muy muy bien. Nosotros vivimos aquí. Y que se come muy bien, también, ¿no? Se come muy bien. Todo hay que decirlo, ya hemos comido y estamos grabando esto como si hubiera llegado, pero esta es otra historia, ya se lo contaremos. Oye, ¿vamos a jugar, te parece bien? Sí, por supuesto. Vengan con nosotros, que empezamos. No se vayan, empezamos. Me encantado. Rocío. Rocío, oye, bienvenido Arabel, vamos a tomar un aperitivo antes de comer, ¿te parece? Oye, ¿por qué me has puesto un chupito tan pequeño? Pónmelo más grande. No, pero muy poquito, ya, ahí, ahí, ahí. Bueno, vamos a disfrutar de unos días aquí, Rocío va a ayudarnos en la comida, en la hija del jefe, que esto marca, ¿eh? Y mantiene las medidas de seguridad, quítate la mascarilla, así te ven lo guapa que eres, hombre. Oye, ¿qué nos vas a poner de comida? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, os recomiendo el lechón, la tierra. Muy típico. Y un jamoncito. Ah, bien. Y una carne a la brasa. Muy rica, que la hacéis muy bien, muy bien, muy bien. Y yo creo que con eso comemos, ¿no? Porque vamos a jugar al golf, ¿te parece buena idea? Eso pinta muy bien, Rocío, eso tiene una pinta fenomenal. Vale, pues nos tomamos un aperitivo un poco especial y luego nos vamos a comer, ¿te parece? Me parece bien. Bueno, ¿y tú qué te ha parecido así al inicio en lo que es el campo? ¿Qué te ha parecido? Muy bonito, ¿no? Yo creo que es un campo muy particular, ¿no? Muy metido, muy enclavado en lo que es esta zona, ¿no? Una de esas fantásticas, ¿no? Lo que es un poco la zona donde estamos, ¿no? Yo creo que para mí es un campo, a mí son esos campos que son como muy naturales, como muy acorde con el paisaje, acorde con eso, vuelvo a repetir, con lo que es la zona y para mí son campos que están perfectos. Tú hiciste la mina en Cerro Muriano, aquí al lago. Hice el campamento en el Cerro Muriano y seguramente ya ni existirá, no lo sé. Sí, sí, ahí es. Eso fue, tocó con la prehistoria. En el siglo pasado, que eso era muy mal. En el siglo pasado, la prehistoria. Entonces, realmente estuve aquí, sí, la verdad que sí. Además, cuando venía para acá, estaba llegando al campo de gol, le he visto a Ovejo. Que lo viste ahí. Y la mente yo, no, Ovejo eran, estaban los dos. Pero Ovejo y Cerro Muriano estaban juntos los dos. Entonces, hice ahí la mina. Te trae buenos recuerdos. No son malos, ¿no? Eran años mucho más jóvenes, más interesantes que ahora. ¿Se te cortó la carrera con eso o pudiste de eso? No, porque yo estaba jugando en el Toledo. Vine aquí y luego pude jugar en Cádiz también. Luego hice la mili en Cádiz. Pero el campeonato lo hice aquí. Y luego ya el año siguiente, Acción Prozolos y Atlético-Madrid. Pero, afortunadamente, fueron un año muy bonito. Bueno, oye, ¿y el Atleti? El Atlético-Madrid, ah, no. Es que es así. Año difícil, año complicado. Muy complicado. Con pandemias, con historias, con COVID, con lesiones típicas de tal, sin público, todo un poco raro. Sin público, es muy raro, ¿eh? Además, la foto esa que había de fondo, que era como si hubiera alguien, pero no había nadie. Sí, pero efectivamente, es un juego que hay que hacer, ¿no? Pero realmente yo creo que ha sido un año atípico, ¿no? Pero bueno, el Atlético-Madrid, quizás, quizás un año atípico, pues era el que le correspondía a él, ¿no? También es cierto que ha sido, hizo una primera vuelta muy buena. Yo diría que es sensacional. La segunda, la verdad que el Madrid, el Barça, le fueron... Metieron presión. ...pisando los talones, pero al final, yo creo que su éxito fue que no ha perdido nunca el liderazgo. Y eso es muy importante. Entonces, al final, pues han conseguido una victoria que yo creo que en el fondo se merecían. Seguimos hablando fuera un poco del Atleti, del Madrid, de Zidane, de la Supercopa, de lo de Florentino, que quiere sacar adelante. Tú eres el mejor testigo para hablar de todo eso, ¿te parece? Perfecto. Y de Simeone, que también yo creo que merece la pena, que tu opinión es muy importante. Sí, muy importante. Todo el mundo es importante. Cada uno tiene su lugar en la historia. Volvemos ahora mismo y es como si saltáramos y apareciéramos en otro lado. Volvemos ya. Ah, sí, perdón. Me están diciendo que no hemos brindado. Brindemos, macho. Hemos puesto esto para brindar y se me ha olvidado. Brindemos por Abel, por todos los que jugamos al golf y gracias por estar ahí. Aquí estamos. Hablando del golf, estábamos hablando con José Miguel, con el profesional del campo que ya sabéis que está en todos los programas, o en casi todos los programas. Y estábamos hablando del Atleti, macho. Que ganaremos la Copa de Europa también. Yo soy del Madrid, pero también soy del Atleti, porque soy de Madrid. Bueno, eso es decir, siempre los madridistas, ¿sabes? Cuando no... No, no, yo lo he dicho, bueno. Lo he dicho siempre. Lo que al final... Lo que no soy es del Barcelona. Es del Barcelona, ¿no? Es lo que hay. Pero los atléticos son todo lo contrario. Lo que no son es del Madrid. Son también del Barça, pero no son del Madrid. ¿Entiendes? Es decir, por ser, por qué. Porque su rival siempre le consideran al Madrid. En cambio, los madridistas siempre... Su gran rival siempre es el Barça. Y por eso siempre existe esa... Ahí ya está, existe la rivalidad. Sí, ese es el Madrid. Pero bueno. ¿Ganará la Copa de Europa el Atleti, si Dios quiere? Hombre, yo creo que la historia... A el de Guay le debe... Sí, le debe una Copa de Europa. Ya que ya del año 74, después las dos últimas recientes finales que ha habido en el Guay y en Italia. Yo creo que de alguna manera, pues la historia le debe una Copa. Espero que sea lo más pronto posible, está claro. Disfrutaría con ello, está claro. Bueno, por supuesto. Los atléticos, bueno, pues esa asignatura pendiente que está ahí este año ha vuelto a la Liga. Y yo creo que es bueno, ¿no? Que no se pongan a la capar en los dos supuestamente más grandes. Y es bueno que yo te ayudaré, que incluso en Sevilla, equipos que puedan estar ahí, pues de alguna manera que se puedan hacer importantes y acreedores también a este título. El Madrid perdió la Liga con Sevilla. El Sevilla es un juego de maravilla y es lo que hay. Sí, lo que pasa es que bueno... Bueno, es producto de muchos partidos, ¿no? Y también yo creo que el momento clave para mí, fíjate, es cuando el Barça pierde con el Granada. También. Ese para mí es el momento clave de la Liga. Yo creo que el Atlético de Madrid vuelve otra vez a embalentonarse y de alguna manera, cuando consiguió empatar en Noukan, de alguna manera solito volver a ser fuerte y volver a creer que podía ya ganarla definitivamente. El Atlético de Madrid siempre es un equipo, no es las figuras que no ha sabido, Funtre que es amigo tuyo, tú que eres una leyenda, pero siempre habéis jugado en equipo. Siempre el Atlético de Madrid jugó siempre en equipo. Sí, mira, de hecho ahora mismo, quizás, en los últimos años, el actual equipo de Liga de Madrid es el equipo que más representa ese espíritu, ¿no? Porque Forma es un grupo perfecto, es una plantilla muy compenetrada, una plantilla además muy compensada. Para mí, mira, yo te puedo decir, podríamos discutir quién tiene el mejor 11, lo mejor seguramente es el que sacaría suerte mejor en el Barça, se puede ser posiblemente mejor en Madrid, pero yo te digo, como plantilla compensarlo, el Atlético de Madrid tiene mejor plantilla que estos, y de hecho ha sido el que mejor ha gestionado los momentos de crisis, el que mejor ha gestionado, bueno, pues como tú bien sabes, un año atípico de pandemia, de no sé qué, no sé cuánto, yo creo que ha sido el que mejor ha gestionado. Y quizás por eso, al final, a regular, para ganar la liga, está claro. Bueno, seguiremos hablando de fútbol y de golf, si te parece, y de lo que nos dé la gana, que para eso, para eso hemos venido, yo, tú eres entrenador y muy bueno, y has entrenado al Atleti, al Granada, precisamente que hablas de él, hablar de Zidane, de Angelotti, de lo que tenemos por delante. En Zidane tengo una buena amistad con él, porque además no es una buena amistad de la época, yo fui ayudante de Arrigo Saki en el Atlético de Madrid. Ah, claro, es verdad. Y Ancelotti venía a vernos de vez en cuando, porque tenía una gran amistad con Arrigo Saki, italianos, y que además de Arrigo la había entrenado en el famoso Milán aquel. El Milán que machacó al Madrid en aquella época. Ancelotti venía aquí y de una buena amistad con él, seguro que volveré a reunirme ahora en Madrid con él cuando se incorporó y ahora otra vez lo fui al tío. Bueno, vamos a ver si tenemos también una buena temporada los del Madrid y del Atleti. Y tú tienes algo que has visto aquí, soy del Madrid pero te importa hacerme una foto contigo, eso te tiene que pasar siempre. Sí, sí, hemos visto aquí a la gente, los trabajadores que eran sensacionales, muy majos, muy, bueno, muy normales. Tenemos la gente normal, gente de la tierra, gente así, muy expresivos, muy naturales, que es lo que cuando ven a alguien que nos reconoce, pues generalmente les da alegría. A mí también me ha dado una gran alegría porque hemos hecho una foto, hemos departido un rato con ellos y la verdad que ha sido muy simpático el momento. Pero vamos a jugar al golf un poco, ¿te parece? Y mañana vamos a jugar también, ¿no? Claro, claro. Pues vamos a ello. No se vayan que empezamos. Compré un hotel La Jara, un destino para los amantes del turismo rural y activo, senderismo, ciclismo y rutas a caballo. Hotel con diversas opciones de alojamiento para acomodar todo tipo de necesidades. Rodeado de zonas verdes, con patios interiores repletos de flores, exquisito restaurante, piscina, parque infantil, barbacoa, aparcamiento gratuito. Cuidamos cada detalle de tu experiencia. Escápate al complejo rural La Jara y disfruta de una gran variedad de actividades en plena naturaleza. Teléfono 680 27 01 23. Camino de la Parquera, kilómetro 3, Vinojosa del Buque, comarca de los Pedroches, Córdoba. Complejo Rural, lajara.es Restaurante Restobar, teléfono 957-946-979. Calle Villanueva de Córdoba, 93, Pozo Blanco, Córdoba. Bar-Restaurante Campo de Golf. En el Campo de Golf de Pozo Blanco, Córdoba, comarca de los Pedroches, podrás disfrutar de su inigualable Orio 19. Excelente servicio, magnífica cocina de la zona. Situado en una de esas, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. Con la mejor terraza de todos los Pedroches, te esperamos. Bar-Restaurante Campo de Golf, teléfono 957-39-2676. También 648-7104-16. Carretera La Canaleja, kilómetro 3, Pozo Blanco, Córdoba. Majesto Motor, concesionario exclusivo de las marcas Renault, Dacia, Nissan y Hyundai. Donde podrás comprar el coche de tus sueños. En Majesto Motor, podrás descubrir la más completa oferta de vehículos nuevos Renault, Dacia, Nissan y Hyundai. Y los mejores precios en vehículos de ocasión, kilómetro cero y gerencia. Complementamos nuestro servicio integral con un taller mecánico completo para todas las marcas. Y también chapa, pintura, ruedas, limpieza, etc. Todo nuestro equipo trabaja cada día para tu satisfacción. Majesto Motor, carretera de Pedroche, kilómetro 0,700, 14.400, Pozo Blanco, Córdoba. Teléfono 957-773-598. www.renolpozoblanco.com Centro Termal Los Pedroches. Descubre un lugar único para el bienestar y el descanso. Ubicado en Alcaracejos, comarca de Los Pedroches, Córdoba. Combina las técnicas más avanzadas de en thermalismo y estética con las peculiaridades arquitectónicas de un antiguo silo de 3.400 metros cuadrados. Primera instalación de este tipo en España. Baños árabes de diferentes temperaturas. Baño turco, sauna, tratamientos de salud y bienestar. Es hora de hacer un paréntesis. Te esperamos. Centro Termal Los Pedroches. Calle Pozo Blanco 37. Alcaracejos, Córdoba. Teléfono 609-403-017. Centro Termal Pedroches.com Hotel La Casa del Médico. Un lugar donde dejar que descansen los sentidos, lleno de paz y silencio. Confortable, acogedor y lleno de estilo. Delicada y señorial casa-patio, compuesta de 17 habitaciones. Cada una diferente y singular. Con todo un lujo de detalles. Nuestro huésped podrá disfrutar de un delicioso desayuno variado, compuesto de productos de la zona. Detén el tiempo con nosotros. Hotel La Casa del Médico. Teléfonos 957-120-247 y 699-426-729. Calle Contreras 4. Villanova de Córdoba. Hotel La Casa del Médico.com Club de Golf Pozo Blanco. Primer campo de golf municipal de España. Situado en una dehesa, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. En Pozo Blanco, Córdoba. Comarca de Los Pedroches. Su recorrido de par 72, con amplias calles y grines, factor clave para obtener un gran resultado, está concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugadores, que siempre están deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt y una atractiva restauración. Te esperamos. www.golfpozoblanco.com Pozo Blanco, Córdoba, España ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes, va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además, un vídeo locutado de 30 o 35 segundos, para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes, lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950, o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando. Y gracias. ¿Necesitan muebles para su casa? Pues puede encontrar los muebles que necesitan, seguro, con el mejor diseño y con la mejor calidad, en Artenogal.com. Artenogal es una fábrica de muebles con 30 años de experiencia, sin duda la mejor de Sonseca, de Toledo y una de las mejores de España. Artenogal.com, y además con presupuestos gratuitos. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Gold Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado. No, no me mantes a golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Escuchas y ves. Coaching Gold Radio y Televisión. Tienes que ir, o sea, si vas muy bien, pasar por encima de los árboles y entras a la calle, que ya veis que es con un doblec a la derecha, o si no, de frente hasta el final. Entre la marca esa de pitch and pack y la primera encina de la derecha. Si lo dice el presidente del campo, lo gusta y diga a su amigo. No, no, está arriba, está ahí. Lo que tiene el mulligan. Hostia, le he pegado la bola, qué bueno. Esa está muy bien, al medio. Ya hemos calentado. Ahora, vamos a ello. Ahí, ahí, ahí. Ya la más, ahí. Está larga, ¿eh? Pues Ancelotti, que es muy amigo tuyo, habíamos comentado ese tema, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué se ha ido Zidane al Madrid? ¿Tú te atreves a que te haga esa putada de pregunta? Yo creo que los equipos grandes quedan mucho, sobre todo cuando, bueno, ya después de un año en blanco, pues evidentemente los equipos grandes de mucha presión, presión de prensa, presión ambiental, que vamos que se ha cansado, que de alguna manera, bueno, no lo sé, tampoco exactamente, no sé los motivos, pero vamos, yo creo que en el fondo, bueno, pues ya viene de unos años, el equipo ya con bastantes años ahí, pues hay una presión importante, ¿no? Y pues posiblemente, pues Zidane ya se fue una vez en una ocasión, y a lo mejor ya que Rui ha sido un retorante, ¿no? Tenemos Copa de Europa, aunque este programa va a salir al final de la Copa de Europa, pero es curioso el formato de la Copa de Europa de este año, ¿verdad? Bueno, sí, es una novedad, novedoso, ¿no? Que se juegue en varios países de una forma, a mí no me parece mala idea, vamos a ver, yo creo que es una prueba, que dependiendo de cómo vaya, yo creo que se va a permanecer, se va a establecer de cara al futuro, ¿no? Porque yo pienso que puede ser interesante, ¿no? Porque de alguna forma, yo creo que además, que en las condiciones que estamos ahora con la pandemia y con todo lo que está ocurriendo, yo creo que es bueno, ¿no? La gente no puede viajar tan libremente como en otras veces, y cada país va a disfrutar de lo suyo y de su entorno. Además es curioso porque España ha tocado Sevilla y San Petersburgo, que están ahí cerquita, a un tiro de piedra. Bueno, Sevilla es muy particular para la selección española, así que lo ha sido, ha sido una de las sedes preferidas por España, en lo cual el Sevillismo siempre la gente de Sevilla es muy pasional, y quiere mucho España, yo creo que es un buen acierto, San Petersburgo, y hay un poquito más lejos, quizá este es más fresco quizá que Sevilla. Bueno, va a ser una buena Copa de Europa, y esperemos que si Dios quiere España, un buen papel. Tenemos mucho fútbol por delante, ¿volverán al estadio los aficionados o esperarán un poquito? Yo creo que, sí, yo me imagino que en la Europa habrá un porcentaje, a lo mejor un tercio de aficionados, no, con un complejo medida de seguridad, porque eso no hay que olvidarlo, porque evidentemente, aunque parece que esto ha aflojado, pero no hay que descuidarse. No, 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 yo creo que habrá como mucho un tercio del aforo, posiblemente, y bueno, poco a poco, volviendo a esa normalidad que tanto deseamos. Le estás pegando muy bien, le estás pegando muy recto, el campo no es nada fácil, ya lo estás viendo, ya estás haciendo un buen resultado. No, no es nada fácil, pero es un campo muy divertido, es muy simpático, es un campo en entorno de culpa repetida, que me gusta mucho, además con un aspecto de calle, evidentemente está bastante rústico, a mí me gustan los campos rústicos, con unos greens más que decentes, bien, me gusta, es un campo divertido. ¿Me has metido en el 5 que has llegado al bunker, que había el green, dos golpes, macho? Dos golpes, pero bueno, poco suerte también. Ahora no, le estás pegando muy bien, le estás pegando muy bien, y eso que hemos estado comiendo. Comiendo y tomando un poco de vino. Y luego hemos salido y como nuevo. Muy bien, que no me da. Pues vamos a la siguiente y hablamos ahí al final a ver qué tal. Venga. Este es tu primer par 3, ya has visto, no era facilito. No era fácil, no, 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 yo me fui ahí al lado de una alcina y luego he dicho que la pina ha hecho 4. Pero bueno, bien, estamos bien. Señoras, señoras, chéganos, que vamos a seguir jugando. ¡Avanti! ¿Qué se siente el corbatín? El corbatín ha sido traicionero. Muy traicionero, ¿verdad? Y va para, para, y aquí lo has hecho. Lo que ves es un juego fantástico. Fantástico, macho. Lo has hecho fantástico. Lo has hecho fantástico. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34-667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Les presento en dos minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en junio. Tomando el aperitivo desde Sevilla, copresentado por Antonio Ortega. Un programa mensual, doble, de misión quincenal, con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Un resumen de todos estos personajes puede verlos en este vídeo. Cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos. Los famosos cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas... ...realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Nosotros, Puma 3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de cuatro años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al año. Una radio online, 3 canales de YouTube, 200 webs propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, 2 o 3 programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España. Primeras posiciones en buscadores de 35 países. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. Os quiero decir algo, recordar una cosa, fábrica de mesas y sillas. Necesitáis mesas, necesitáis sillas para vuestra casa, para vuestro negocio. Desde luego, en mesasillas.es lo vais a encontrar. Las mejores mesas y las mejores sillas del mundo. Os tengo que recomendar algo. La mejor revista latinoamericana de golf y de muchas más cosas que podéis encontrar. Soy Golfista es esa revista. ¿Cómo podéis conseguirla? En vuestro correo. Os vais a la página web de soygolfista.com.co.co y ahí os suscribís. Y de inmediato os van a llegar siempre las revistas, todos los meses, con los mejores articulistas de Latinoamérica, con la mejor información del mundo del golf, tanto de Latinoamérica como de todo el mundo y muchas más cosas. Ah, y también estoy yo con un artículo y me sale bien de vez en cuando. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Ustedes quieren las mejores rayas sociales. Las mejores, con diferencia. Si ustedes quieren una página web, mi negocio web se lo va a dar. No nos olviden, mi negocio web. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista. La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Chao, chao. Oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no. Tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Si no quiere que le persiga, que corra detrás de usted, suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Epica Española. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Qué tal? Estamos en el centro rural Epica, en La Jara. Y os vais a alojar aquí. ¿Qué tal? Parece un sitio precioso, ¿no? Hay habitaciones fantásticas y el sitio y la calma que hay es un lugar idóneo para venir a pasar un... Para perderte por aquí. Para perderte, efectivamente. Es un sitio idóneo para perderte. Oye, yo quería hacerte la pregunta del millón y no te la he avisado. ¿Volverás a entrenar? Me encantaría. Yo estoy... Estabas en ello, ¿no? Para lo que haga falta. O sea, mira, el día hablaba de... Decía, ¿quieres ir de fuera? Yo me voy fuera, adentro, al lado, a la izquierda... ¿A cualquier sitio, a entrar a él? O sea, a donde sea. Tengo ganas, tengo mono y me encantaría, ¿no? Es la verdad. Has disfrutado mucho como futbolista, como portero, pero también como entrenador, ¿no? Sí, también. Yo creo que sí. Yo creo que en el mundo del deporte, al final, estés en el ámbito que estés, si te encuentras a gusto, si es tu mundo, es el mundo que conoces, es el mundo que has vivido. Yo llevo en esto más de 40 años, entonces... Claro, claro. Con todos los perfiles, además, yo he sido también en el mundo de la gestión, en el mundo de la gestión como director deportivo. Claro, es verdad. Y también, en ese aspecto, he sido segundo entrador, he sido primero, he sido entrador de porteros... Solo me falta ser presidente y utilero. Bueno, utilero no sé, pero de presidente todo se andará, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Si lo pagan como en claro, si lo pagan bien... Si lo pagan bien, pues bueno, claro, ¿no? ¿Sigues unido al mundo del fútbol habitualmente o no? Sí. Yo, vamos a ver, aparte de estar siguiendo continuamente al mundo del fútbol, ¿no? Porque es mi mundo, ¿no? Claro, claro. Tienes que estar informado, porque en el caso de que se presente una oportunidad, tienes que estar completamente informado y tal. Aparte yo, todos los partidos de Atlético de Madrid los retransmito en la radio también. Estoy en la radio, en Onda Cero. He transmitido todos los partidos de Atlético de Madrid en directo. Aparte, luego participo también en el programa de Por la Noche, hablando un poco de los resúmenes, un poco de lo que ha ocurrido en la jornada. Bueno, y bueno, estoy continuamente con gente. Luego estoy también en la directiva de las leyendas del Atlético de Madrid. Es donde tienes que estar. Haciendo cosas, bueno, pues colaborando con el club en muchos aspectos, con temas de peñas, con temas de aficionados. Es decir, yo creo que, bueno, pues unido un poco en ese sentido. Es decir, que quieras que no, aburrirte no te aburres. No te aburres, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar aquí, si te parece. Y tenemos que hablar de golf, porque debes tener un montón de anécdotas de fútbol y de golf, ¿no? De golf, malas todas. Bueno, es que es así. Lo que pasa es todo. Yo te he visto jugar muy bien, así que no me digas eso. Sí, lo que pasa es que, como decía un amigo mío, yo lo único que aspiro es hacer empujabolas. Llegar a la categoría de empujabolas, por lo menos que empujabolas. Que por lo menos si llegas a la categoría de empujabolas, por lo menos ya te diviertes algunos días. Tú sabes que en unos días te diviertes, al día siguiente dices que he ocurrido aquí, que esto se ha transformado otra vez. Pero bueno, yo creo que intentamos divertirnos y ya con la edad te vas cabreando menos. Pero qué edad, si estás exactamente igual que cuando estabas jugando en el atletico. Ya, ya parecido, sí. Volvemos ahora. No se me vayan y cambiaremos, no sé, como siempre, improvisar y veremos qué es lo que vamos a hacer. Volvemos ya mismo. Bueno, a ver, se nos ha acabado esta primera parte. No está nada mal, ¿eh? Pues no, no lo he repetido. Sí, sí. Es decir, porque ha nacido una pedaguardia fantástica. No lo hemos pasado, no, no, un día fantástico. De estos días que no te aburres. No, no. No te podías aburrernos, no, porque hemos hecho tantas cosas y tantas cosas de divertidas que... Y yo, de luego, no sé cómo se rompe, ya sé. Yo de maravilla, macho. La verdad es que yo no creía que un tío del Atleti fuera tan majo. A ver si lo bueno que tenemos los del Atleti, somos así. Lo íbamos a hacer. A mí siempre me has parecido un tío cantador cuando nos conocimos. Enseguida tuvimos un buen feeling. Muchas gracias. Pero además es que... Seguimos sin tener las anécdotas. Tienes que contar alguna, ¿eh? Del final. Venga, anímate ahora una. Es que ahora, mira, y tal, ¿no? Bueno, yo qué sé, por ejemplo. Yo, una vez de cuando jugaba, por ejemplo, pues me hizo gracia porque ayer lo contábamos con José Antonio. Sí. El dueño de este complejo tan encantador, ¿no? Que es La Jara, ¿no? Y a ver, contábamos yo que, bueno, lo que nos reímos, cuando éramos chavales, cuando chavales, jugadores. Y a ver, bueno, es un calentamiento en aquella época cuando estaba cantando con una pelliza de... Era inusual, cuando ahora te llegan los pecadores físicos, tiene 20.000 ayudantes alrededor de un entrenador. Hoy los entrenadores ni siquiera salen a los calentamientos. En aquella época los pecadores físicos es que ni viajaban. Ni viajaban, ni viajaban. Es decir, tenía que hacerlo él. Y me acuerdo con el día que hacía un frío tremendo y estaba muy calentando. Y haciendo unos ejercicios, quiso hacer unos ejercicios y... Y con tan mala fortuna que al hombre, pues se le recargan los pantalones. Y fue muy divertido porque el equipo en ese momento, pues, era, no sé, cortó, se iba y tal. Al final luego, en el partido se dio con un chanda y eso sí. Claro, claro, cambió. Pero bueno, eso es una... Y además en Burgos, ¿no? Que hacían frío. En Burgos, que hacían frío, que no... Pero algo divertido. Ahí no somos nosotros, sino están los ponis dando patadas. Los ponis que son preciosos, por dios. Es una pasada. Es un animal precioso. Yo no sabía que había ponis nada más. Que son de un tamaño más grande. El concepto yo tengo de ponis. Claro, claro. Estos son más grandes. Son gigantescos, macho. Son ponis fantásticos y de competir y todo. Es que me parece que aquí es una margen. La verdad es que se está disfrutando. ¿Vamos al segundo día? Sí, sí, eh. No se vayan. Tenemos un programa dentro de 15 días. No se vayan que les va a encantar. Os dejo aquí unas imágenes de todo lo que hemos vivido. Un resumen. Nada más que un resumen de lo que hemos vivido en este programa. Y también de lo que vais a poder ver en el próximo programa dentro de 15 días. Por supuesto, detrás de esto, como siempre, una toma falsa, una divertidísima toma falsa, por cierto. Os esperamos dentro de 15 días. No os lo perdáis. No os lo perdáis. Bueno, tú vas a jugar, vas a disfrutarlo. Yo iré por el RAF recogiendo bolas. Esto suele pasar, ¿eh? Toma falsa. Pero es que estamos grabando aquí una cosa. Estamos grabando. No, no, no pasa nada. Empezamos otra vez. Es que es olor de multitudes, como debe ser, ¿eh? Les presento en dos minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en abril. Descanso, disfrute y golf desde Atalaya Golf. Un programa mensual, doble, de visión quincenal, con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Los famosos pasarán tres días y dos noches en la zona, generalmente fin de semana. Juegan al golf, cocinan, charlan y cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas. Realizando así un programa, ante todo, divertido. Muy divertido. Fomentando así el campo de golf de Atalaya, la zona y, claro está, los patrocinadores. Nosotros, Puma3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de cuatro años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al año. Una radio online, tres canales de YouTube, 200 web propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, dos o tres programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España, primeras posiciones en buscadores de 35 países. Sería un verdadero honor contar con su patrocinio. Junto con este vídeo, les envío un escrito con todos los detalles de nuestra colaboración, que estoy seguro les va a interesar. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. Les presento en dos minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en abril. Descanso, disfrute y golf desde Los Pedroches. Un programa mensual, doble, de misión quincenal, con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Un resumen de todos estos personajes puede verlos en este vídeo. Cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos. Los famosos pasarán tres días y dos noches en una zona, generalmente entre semana. Juegan al golf, cocinan, charlan y cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas. Realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Fomentando así el campo de golf de Cozorlanco, la comarca de Los Pedroches y, claro está, los patrocinadores. Nosotros, Puma3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de cuatro años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas a radio. Una radio online, tres canales de YouTube, 200 web propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, dos o tres programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España, primeras posiciones y buscadores de 35 países. Sería un verdadero honor contar con su patrocinador. Junto con este vídeo les envío un escrito con todos los detalles de nuestra colaboración que estoy seguro les va a interesar. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. Yo también escucho Watching Golf Radio y Televisión. ¿Tú? Pues yo también escucho... ¿Cómo se dice? Watching Golf Radio y Televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es Coaching Golf and Televisión. Muy bueno. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo. Y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp, más 34-667-70-7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports & Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute golf, tomando el aperitivo con ParMotor, Esquí & Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir.